¡Hola de nuevo! Ahora vamos a ver la pasada simple en su forma negativa. Si os acordáis, para formar una frase negativa en el presente simple, utilizábamos el verbo to do, y este verbo es el verbo auxiliar. A ver si os acordáis. I do not play tennis on Fridays. Yo no juego al tenis los viernes. O con la contracción, I don't play tennis on Fridays, que quiere decir lo mismo. Ahora en el pasado, utilizamos el pasado del auxiliar, nada más. I did not play tennis yesterday. Yo no jugué al tenis ayer. O con la contracción, I didn't play tennis yesterday. Now we're going to see how to form the verb to do in the past tense. Ahora vamos a ver cómo se forma el auxiliar to do en el pasado. I did not. En la contracción, I didn't. Muy fácil, ¿eh? No cambia, ya veis. Entonces las personas no cambian la palabra didn't. Ahora veremos cómo utilizamos did en algunas frases. Vamos a ver. I went to Lugo. Yo fui a Lugo. Y si quiero negar la frase, I didn't go to Lugo. Ahora es cuando cojo mi boli, ya veréis. Mi boli, my yellow pen. Ok. I didn't. Aquí tenemos el auxiliar negativo. Go. Fijaros. I didn't go. Go es la forma base del verbo. Es el infinitivo sin la palabra to. I didn't go to Lugo. Es muy sencillo esto. You cried. Tú lloraste. You didn't cry. No lloraste. He played football. Él jugó al fútbol. Él no jugó. He didn't play football. She played the piano. She didn't play the piano. It had wheels. Tenía ruedas. It didn't have wheels. We liked the pizza. Nos costó la pizza. Y si no nos costó, we didn't like the pizza. You wrote a letter. Te escribiste una carta. You didn't write a letter. They studied English. Estudiaron inglés. Entonces, they didn't study English. Ahora vamos a repasar cómo se forma una frase negativa utilizando el auxiliar to do en pasado. Vamos a ver cada parte del verbo. Y empezamos con la primera persona singular. A ver. I did not play tennis. O con la contradicción. I didn't play tennis. Entonces, cojo mi yellow pen, my yellow pen, mi poli amarillo. Fijaros. Didn't. Aquí tenemos el auxiliar en negativo. I didn't. Y añado el verbo en forma base. A ver si me sale recta la línea. Bueno, más o menos. I didn't play tennis. Forma base del verbo. La forma base que es el infinitivo sin la palabra to. Seguimos. You did not go to school. Tú no fuiste al colegio. You didn't go to school. He did not eat the chocolate. Esto nunca dirán de mí. Él no comió el chocolate. He didn't eat the chocolate. O si quiero cambiar he por otra cosa, puedo decir tu hermano. Your brother. Porque tu hermano es igual que he. Uy, mira que bien cerré el círculo. Your brother didn't eat the chocolate. Estoy orgulloso. She did not play the recorder. Ella no tocó la flauta. She didn't play the recorder. Esta vez cambio. She por un nombre. Vicky. Vicky didn't play the recorder. It did not have wings. No tenía alas. It didn't have wings. My helicopter didn't have wings. My helicopter. A ver si dibujo el tren. A ver si cierro bien. Bueno, más o menos. My helicopter es una cosa. Y por eso utilizo el pronombre it. Si quiero cambiar. Por pronombre. It didn't have wings. Or my helicopter didn't have wings. We did not go shopping on Sunday. No fuimos a compras el domingo. We didn't go shopping on Sunday. Tom and I didn't go shopping on Sunday. Acordaros, si estoy hablando de Tom y yo, pues somos nosotros. Tom and I. Tom and I didn't go shopping on Sunday. You did not go swimming last Saturday. Vosotros no fuisteis a nadar el sábado pasado. You didn't go swimming last Saturday. You and Rosie didn't go swimming last Saturday. Tú y Rosie no fuisteis a nadar el sábado pasado. They did not have pasta for dinner. Ellos no tomaron pasta para cenar. O si queréis, ellos no cenaron pasta. Más fácil. They didn't have pasta for dinner. My mom and dad didn't have pasta for dinner. Mis padres no cenaron pasta. Ok, time for a short summary. Un pequeño resumen del auxiliar to do en pasado. I, you, we, they didn't. O si queréis, did not. Más el verbo. Y ya tenemos una frase en el pasado. He, she, read, didn't. O did not. Más verbo. Fijaros. Cojo mi boli. Didn't. De cero de zona. Didn't. Para todos los demás. No cambia. Esto es más fácil aún que el presente simple. As always, if you'd like some exercises to do at home, just send me an email to albalimages at gmail.com Si queréis algunos ejercicios para hacer en casa, pues mandadme un email a albalimages arroba gmail punto com. Ok. El próximo video, el presente simple interrogativo. No os olvidéis de darle a me gusta y también suscribiros si queréis recibir notificaciones de los próximos videos. Bye.